Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy en este día quiero hacerte una invitación muy especial. Para este 22 de mayo empezamos un seminario de dones y carismas, la experiencia de Pentecostés, el fuego de Dios que quiere ser derramado en tu vida. Jesús y María te esperan, ven acompáñanos a esta gracia, a esta bendición. La palabra de Dios nos dice que alegría cuando me dijeron ven a la casa del Señor. Esa alegría, esa disposición, ese bienestar, esa felicidad es la que hoy en esta tarde, en este día ha llegado a tu corazón. No dejes que esta invitación pase por alto. A los canales oficiales que en esta pantalla se van a mostrar, te invito a que te enlaces y que vivas esta maravillosa experiencia de Dios en tu corazón. No dejes que este Pentecostés pase una vez más, sino que este Pentecostés se quede en tu vida y se quede en tu familia. Bienvenido hermano. ¡Gracias!